Mi Libra, ay bueno ya estabas así como muy preocupado por tu imagen, por tu glamour, por estar bien, por estar guapetón, guapetona Bueno ya vas balanceando sus deseos, pero estás preocupado por caerle bien que al jefe, que a la jefa, que al vecino A ver, usted tiene que aceptarse tal y como es, deje de estar preocupado por lo que dicen los demás Puede que haya un chisme regado jamás aclarado, pero vas a librar esas batallas de complejos que no te quedan mi Libra Así es que esta semana, fuera complejos, para que las cosas se te logren a tu favor, Libra